nacional, porque esto es parte de una agenda, una agenda antiminera inconsecuente, inconsistente. ¿A quién se le puede ocurrir que el gobierno más verde de la historia de este país referencia a nivel internacional nuestros conceptos, nuestras ideas la constitución más verde de la historia del país y del planeta, probablemente la única en la historia de la humanidad que otorga derecho a la naturaleza. ¿Quién puede creer que el gobierno que ha hecho todo esto va a tratar contra la naturaleza? Y toda una agenda antiminera que le ha hecho mucho daño al país porque tenemos un inmenso potencial minero estamos muriéndonos de seda al lado de la fuente estamos siendo limosneros sentados en un saco de oro no podemos caer en esa irresponsabilidad, llamaría yo porque nuestro mayor desafío es salir de su desarrollo vencer la pobreza lo más rápidamente posible y una de las oportunidades que Dios nos ha entregado para los creyentes en la naturaleza, como quieran llamarlo, es el inmenso potencial minero pero ustedes escucharán que permanentemente moratoria minera esperen el siguiente estudio porque es parte de una agenda para impedir la minería y democráticamente ¿cómo se resumen estas cosas en una sociedad moderna? en elecciones en elecciones yo dije voy a utilizar hasta el último gramo de oro para sacar de la pobreza lo más rápidamente a mi país voy a utilizar hasta el último agote de petróleo y ganamos con el 57% los que ganaron, no la minería, ganaron con el 3% perdieron con el 3% pero asustando a la gente quieren obtener lo que no lograron en la zurda e insisto, con todo respeto el alcalde no tiene competencia en esto constitucionalmente la competencia es nuestra y no somos ninguno irresponsable y acá subíamos a Cuenca queremos destruir el agua, ya basta quien se acocha yo tuve que ir personalmente porque somos gente responsable uno está ahí se asusta porque todo lo que dicen que vamos a contaminar agua y Cuenca, etc. resulta que estaba 600 metros más abajo 300 metros más abajo que la laguna es decir, si hubiera filtración la filtración tendría que caer para arriba el proyecto está en exploración avanzada esta exploración la etapa de exploración avanzada de acuerdo a la ley dura 4 años fue dado este cambio de fase de exploración avanzada en octubre del 2014 entonces ellos tendrían para hacer esta exploración hasta octubre del 2018 ahí ellos pueden, bueno, hasta octubre del 2018 ellos pueden presentar todos sus estudios y entiendo están realizando ya los estudios que correspondan para el su licencia ambiental ¿Es una licencia ambiental todavía? No, porque ellos justamente la licencia ambiental que tienen ellos en este momento es para hacer exploración avanzada tengan en cuenta que la ley de minería exige que para cada fase de las actividades mineras tienen que tener un licenciamiento ambiental si yo voy a hacer una exploración inicial tengo que tener primero mi licencia ambiental y mis permisos de Senagua para hacer una exploración avanzada tengo que tener mi licencia ambiental y mis permisos de Senagua entonces cada fase va teniendo su licenciamiento ambiental si es que ellos quisieran pasar a una fase de explotación primero tendrían que cumplir con el licenciamiento ambiental para su fase de explotación y con sus permisos de Senagua ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!